La Paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte en este día, que es un día muy especial, porque estamos en el Viernes Santo. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 18, versículo 1, al capítulo 19, versículo 42. ¿Sabéis que el Viernes Santo es un día en el que la Iglesia nos manda el ayuno? El ayuno y, por supuesto, la abstinencia. Abstinencia significa no comer carne, ayuno. Pues significa hacer ayuno. Que, en concreto, en las normas de la Iglesia, se suele concretar en hacer solo dos comidas fuertes al día y una comida suave y no comer entre horas. Yo os invito hoy a hacer un ayuno considerable, porque es un día muy especial para hacer ayuno en serio. Pero a lo que más te invito, querida alma contemplativa, mucho más importante que el ayuno, es que en este Viernes Santo contemples mucho la cruz de Jesús. y dejes que el amor de Jesús crucificado llegue hasta lo más profundo de tu ser. Jesús crucificado es el gran maestro de nuestra vida. Jesús crucificado es la única fuente de nuestra esperanza. Jesús crucificado es la salvación del mundo entero. Jesús crucificado es la escuela donde nosotros aprendemos a amar. por eso este es un día para contemplar mucho a Jesús crucificado para pasarnos horas mirándole y considerando cuánto amor cuánto amor de Jesús por el mundo cuánto amor de Dios por el mundo y que ese amor llene tu corazón de paz de esperanza de confianza de confianza en la misericordia de Dios que es infinita que ese amor llene tu corazón de amor a Dios amar al que tanto me amó amarle con todo el corazón entregarle toda la vida y que ese amor llene tu corazón también de amor al prójimo si Jesús amó a mis hermanos así también yo tengo que amar así a mis hermanos no vamos a leer el evangelio de la pasión te he dejado los textos en nuestra página web el texto de la pasión completo y también te animo mucho hoy a tomar la biblia en tus manos la santa biblia que la tienes que amar con todo el corazón os lo digo muchas veces toma la biblia en tus manos y lee el evangelio de la pasión Juan 18 1 al 19 42 medita la pasión según San Juan y que la palabra de Dios en la lectura de la pasión de Jesús vaya llenando tu corazón y tu mente de enseñanzas y de gracias nosotros vamos a meditar la primera lectura porque es una lectura que nos ayuda a entrar mucho en el misterio profundo del corazón de Jesús por eso quiero que la meditemos ahora en este viernes santo es del profeta Isaías capítulo 52 versículo 13 al capítulo 53 versículo 12 entonces esta lectura de Isaías que es conocida como el cuarto cántico del siervo del señor nos presenta yo lo voy a resumir ahora en tres enseñanzas que son enormemente luminosas la primera enseñanza de este cuarto cántico del siervo es la infinita humildad de Jesús ya veréis con qué fuerza nos presenta esta asombrosa maravillosa inmensa humildad de Jesús la segunda cosa que nos presenta de una manera admirable esta lectura es que fue para salvarnos a nosotros que todo aquel sufrimiento fue para salvarnos a nosotros que todo aquel sufrimiento fue fue para salvarme a mí y luego la tercera cosa que nos presenta muy bien es que por todo este sufrimiento vivido con tanto amor obtendrá la victoria absoluta Jesús por todo este sufrimiento vivido con amor Jesús obtendrá la victoria absoluta vamos a escucharlo mirad mi siervo tendrá éxito empieza diciendo una cosa que te he insistido al principio de este comentario mirad es que es muy importante el viernes santo mirar en los oficios de este viernes santo el sacerdote eleva la cruz y canta mirad el árbol de la cruz mirad es muy importante el viernes santo mirar 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 al crucificado mirad mi siervo tendrá éxito subirá y crecerá mucho empieza anunciando la victoria como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano fíjate que gran humildad hasta donde se abaja desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano hasta donde se abaja así asombrará a muchos pueblos ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito realmente la pasión de jesús es algo inenarrable y nos hace comprender algo inaudito es inaudita la inmensa humildad de dios y su inmensa humillación en la pasión y es inaudita su absoluta victoria a través de un medio tan sorprendente quien creyó nuestro anuncio a quien se reveló el brazo del señor creció en su presencia como brote como raíz en tierra árida sin figura sin belleza fíjate de nuevo qué inmensa humildad sin figura sin belleza aquel que es el más bello de los hombres aquel que es el ser más bello que existe dios acepta estar sin figura sin belleza a nosotros que nos preocupa tanto la apariencia el que dirán y fíjate él qué humilde lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y evitado de los hombres acepta el señor que le desprecien que le eviten como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado ves qué inmensa humildad él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores ves es por nosotros es por ti sufre todo esto por nosotros sufre todo esto por ti nosotros lo estimamos leproso herido de Dios y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeliones triturado por nuestros crímenes mis pecados le llevan a la cruz mis pecados fíjate cómo tengo que rechazar el pecado en mi vida porque mis pecados le llevan a la cruz nuestro castigo saludable cayó sobre él sus cicatrices nos curaron esto es impresionante sus cicatrices nos curaron cada herida suya tiene su cuerpo lleno de incontables heridas cada herida suya tiene poder para ir curando cada herida mía por los trabajos de su alma verá la luz esta es la gran noticia por los trabajos de su alma verá la luz dichosos los que sufren porque ellos serán consolados por su gran sufrimiento obtendrá lo que tanto deseaba alcanzará la salvación del mundo entero muy muy feliz viernes santo porque es un día de alegría porque hoy Dios nos ha salvado la alegría es más grande que el dolor también es un día de dolor pero la alegría es más grande que el dolor el señor te bendiga maría te bendiga es más grande es más grande que el dolor es más grande la alegría es más grande Gracias.